No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama Ni tu lo necesitas ni yo lo necesito Para saber cuanto te amo y para saber cuanto me amas Cuando lloran tus ojos el sentimiento invade mi corazón El tiempo que has llorado voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias Y con amor, amor no llores más Toma mis manos Voy a entregarte la felicidad Si tus ojos han llorado Yo secaré tus lágrimas Y con besos y caricias Haré olvidar tu triste dolor Haré olvidar tu triste dolor Toma mis manos Toma mis manos Voy a entregarte la felicidad Nomorra Toma mis manos ¿Tienes que me adivine la felicidad? Demasi Gracias por ver el video.